hola que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a su canal de servicio técnico en cctv vamos a presentar un vídeo respecto a las cajas de derivación o cajas de interconexión como gusten llamarlas para exterior estas cajas son para conectar o interconectar cámaras de seguridad o bien para otras cosas en un vídeo anterior habíamos presentado cómo podemos utilizar una caja para poder esconder las conexiones de las cámaras con este tipo de caja de plástico o pvc ya por aquí estaré dejando el link del vídeo esta parte o por acá para que ustedes conozcan en el vídeo que mencionamos una caja parecida a ésta donde mencionamos que podemos ocultar las conexiones como son los balón y la el conector de corriente eléctrica de la cámara bien por ahí recibimos algunas críticas algunos dijeron no saben que pues no este no es un trabajo bien hecho necesitas poner cajas para interperie etcétera no entonces bueno en esa ocasión solamente fue una idea de cómo ocultar los cables las conexiones de las cámaras y bueno pues esto pues ya queda queda fuera y este pues en esta ocasión vamos a presentar unas cajas aquí lo tenemos son unas cajas para exteriores de hecho es ip66 son unas cajas plásticas cuadradas de 10 por 10 el modelo de esta caja ustedes pueden encontrar en varias marcas pueden ser de la marca trooper syscon edcon entre otro en esta ocasión yo voy a presentar esto que es de la marca en son y bueno el modelo de este de esta caja para interperie es el ens-pcb1010 y pues aquí dice las medidas como les comenté pues es para poder instalar cámaras podemos utilizarlo en varias en varias o múltiples usos no cuenta con dos perforaciones con protección de goma aquí lo tenemos dos dos cuatro más dos son seis y contamos con uno en la parte inferior podemos utilizarlo para ser interconexiones hacer interconexiones con tubería o canalización también se puede utilizar mangueras corrugadas entre otros bien en esta ocasión vamos a ver cómo podemos usar este tipo de cajas para montar una cámara sobre la tapa voy a empezar con esta con esta caja voy a quitarle lo que es el plástico protector que que contiene o que trae bien aquí ya tenemos la caja y vamos a abrirlo para que ustedes conozcan qué es lo que cómo está conformado en su interior pues cuenta con sus sus tornillos cuenta con cuatro tornillos y cuatro gomas para poder atornillarlas una vez puesta o ensamblada en la pared también cuenta con una goma interior en la tapa para sellar bien como les comentaba en este caso voy a hacer una muestra con un tubo de 13 milímetros del tubo pvc conduit para empezar pues vamos a ubicar de qué forma quedaría colocado nuestra caja ya sea en la pared o techo y pues estos estas tapas de goma la podemos quitar yo en este caso voy a quitar esto voy a hacer una muestra ahí está ahí lo tenemos es una goma una tapa de goma y bueno por aquí tengo un conector un conector de de cople en este caso vamos a ingresarlo de esta forma bien también contamos con una rosca para poder fijarlo para poder fijarlo a nuestra caja bien vamos a proceder a ponerlo de esta manera bien si nos fijamos ahí tenemos nuestro nuestra rosca aquí como podemos ver bien ahora nos resta en este caso vamos a colocar un tubo pvc conduit de 13 milímetros es la medida de este tubo que tenemos por acá y bueno pues aquí ya nada más restaría ponerle lo que es el pegamento porque lo tenemos podemos utilizar un pegamento posteriormente pues ingresaremos colocándolo de esta manera yo tengo por aquí ya un listo por aquí este una muestra de este de esta caja aquí ya tengo una caja prácticamente preparada en dado caso que yo llegaría a un nivel donde estaría colocado una cámara o donde pensaría colocar una cámara llegaría con una tubería de esta manera y en caso que si el ducto o una cámara seguiría su curso hacia otro lugar conectaríamos nuevamente un uno de estos para poder empatar lógicamente esta es una muestra para así continuar con nuestra canalización o tubería pues de esta manera prácticamente quedaría fijado ya en la pared ¿no? y posteriormente pues colocado la tapa sellado con sus tornillos esto sería una caja de derivación para poder hacer las interconexiones ahora vamos a mostrarles cómo podemos utilizar para poder colocar lo que es una cámara en nuestra tapa de de nuestra caja vamos a poner por acá tantito nuestra caja por aquí y vamos a utilizar esta caja vamos a hacerlo de la siguiente manera yo voy a perforar en la parte céntrica de esta tapa para posteriormente ingresar nuestro cable por esa parte tengo por aquí lo que es un destornillador inalámbrico y vamos a ponerle una punta de broca para metal o para madera perfecto vamos a calcular más o menos al centro de esta tapa cuidadosamente vamos a perforarlo perfecto más o menos vamos a calcular que ingrese nuestro conector más grande de nuestra cámara en la parte del orificio y posteriormente sería marcar los tres puntos para atornillarlo este sería uno de los de las formas bien una vez que ya tengamos listo nuestro orificio de nuestra tapa vamos a proceder a ingresar poco a poco nuestros conectores conectores perfecto ya ingresamos prácticamente el cable de nuestra cámara ahora faltaría fijarlo a nuestra tapa perfecto bien vamos a proceder a utilizar unos tornillos que tienen la punta tipo broca con la cabeza plana estos tipos de tornillo perforan al momento de pues ingresar ya sea metal o plástico vamos a utilizar tres en este caso voy a utilizar estos pequeños ustedes pueden conseguir un poquito más largo para que tengan más fijación más fuerza y bueno voy a utilizar tres ya que no pudimos marcar el círculo con nuestro pues marcador permanente bien voy a utilizar lo que es mi destornillador inalámbrico voy a ponerle una punta de cruz y vamos a proceder a fijarlo vamos a tomar lo que es nuestra caja voy a ponerlo voy a ponerlo de mientras aquí y bueno voy a empezar a la perforación más o menos calculamos el centro de nuestra tapa y procedemos ahí tenemos la primera ahí tenemos la primera ahí tenemos el tercer tornillo perfecto de esta manera quedaría sujeto nuestra cámara a nuestra caja o en nuestra tapa o en nuestra tapa y aquí restaría colocarla al ángulo o a la forma que nosotros necesitemos bien voy a quitar tantito esto y vamos a fijarnos en la parte interna quedaría de esta manera nuestra cámara fijado a nuestra tapa con los tornillos pequeños en este caso utilicé unos pequeños para no sobrepasar mucho la tapa para de la misma forma no estorbar las conexiones bien voy a poner esto tantito para acá y vamos a simular que estamos colocando lo que es nuestra tubería vamos a ingresar vamos a ingresar a lo que es un cable un cable UTP que tenemos por aquí vamos a pelar tantito el cable y vamos a ingresarlo como si estuviéramos cableando nuestra cámara nuestra cámara nuestro cable llegaría de la siguiente manera ingresando por la tubería que nosotros colocaríamos bien ya tenemos por aquí nuestra tubería y cableado procedemos vamos a conectar a conectar nuestra cámara este es un ejemplo de como nosotros podemos hacerlo bien en este caso yo voy a utilizar lo que es el par naranja y el par azul para video y el par verde con marrón o café para nuestra corriente perfecto voy a proceder a utilizar lo que es un conector de video balón aquí lo tenemos de la marca Edcon bien voy a conectar lo que es el par azul al entrada positivo y el naranja la voy a utilizar para el negativo ahí está perfecto ahora voy a preparar mi cable para ponerle el conector de corriente bien voy a hacerle un pequeño doblez para que agarre mejor y voy a utilizar este tipo de conectores de corriente bueno de corriente atornillable de 3.5 tipo macho perfecto voy a utilizar el color verde para el lado positivo de nuestro conector y el par naranja perdón el par café o marrón para el lado para el lado negativo perfecto ya tenemos listo lo que es mi instalación de tubería con nuestra caja para interperie ahora voy a proceder a conectar vamos a poner por aquí este tapón conecto lo que es mi conector de de video ahí lo tenemos aquí solamente restaría encintarlo para una mayor protección de la misma manera procedemos a conectar nuestro cable de corriente o de alimentación a nuestra cámara de la misma forma también podemos encintarlo para una mayor protección bien ahora vamos a proceder a colocarlo al interior de nuestra caja tratando de buscar una forma más perfecta para que nuestros conectores entren perfectamente bien ahí está vamos a proceder a utilizar nuestros tornillos perfecto vamos a proceder a atornillar nuestra caja una vez ya puesta la cámara luego ya voy a utilizar nuestro destornillador para que sea un poquito más rápido perfecto ya tenemos aquí listo lo que es mi caja con nuestra cámara prácticamente ya lista y bueno ya quedaría prácticamente fija con unos abrazaderas o clips para aplicarlo nuestra tubería a la pared y bien pues de esta manera entonces quedaría nuestra cámara lista para orientarla en el ángulo que nosotros queramos y bien pues mi queridos amigos espero que les haya gustado este pequeño vídeo de cómo podemos utilizar nuestras cajas para interperie IP66 de la marca Enzon en este caso y bueno sin más que decir espero que les haya gustado no olviden de suscribirse a nuestro canal y compartir este vídeo por las redes sociales vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo de nuestro número de WhatsApp para que ustedes puedan comentar si ustedes requieran alguna cotización de instalación o venta de este venta o compra de este esta caja para interperie y pues nos puedan consultar gracias y nos vemos en el próximo vídeo tutorial hasta la próxima chau